¿Recuerdan que normalmente les digo que existen indies entre los indies? Juegos independientes que a pesar de no estar apadrinados por estudios gigantescos, guardan en sus gameplays tremendas joyas. Bueno, pues creo que este es uno de ellos. Pero, ¿quién es Shovel Knight o el Caballero Pala te estarás preguntando? Pues, el Shovel Knight y el Shield Knight eran una pareja de aventureros que solía viajar por el mundo en busca de aventuras, hasta que un día, explorando la Torre del Destino, Shield Knight quedaría atrapado dentro de la torre, mientras que Shovel Knight quedaría afuera tras el derrumbe de la misma. Tras estos acontecimientos, el Caballero Chauvin decidiría dejar atrás las aventuras, pero no contaría con que tiempo después la aventura llegaría hasta él. Con el nacimiento de la hechicera y la orden sin cuartel, el Caballero Pala debería enmarcarse en una aventura para derrotar a esta malvada orden. Desarrollada por la compañía independiente Yatch Club, Shovel Knight es uno de esos indies que ven acompañados de mucho corazón, y una gran sorpresa para aquellos que buscan probar aventuras inspiradas en los títulos más clásicos de la NES.